Bueno chicos estamos en un nuevo video y esta vez estamos en el mundo seiche Y bueno, esta vez estamos aquí encima del tejado de esta casa Por el simple motivo de que vamos, como dije en episodios anteriores Vamos a hacer aquí la granjita Voy a bajar un poquito el volumen de aquí La música la voy a poner por aquí, para que no se escuche Voy a romper los cristales Y aquí es donde voy a hacer la granja, aquí tengo pensado hacer la granja Y bueno, en el episodio anterior hicimos esta zona Vale, aquí con las pociones, aquí esto ya está para recoger, por cierto Esto así, esto por aquí Esto lo quitamos todo fuera, todo para afuera, todo para afuera, todo para afuera En las nuevas versiones tienen un sonido más agradable No suena como si fuese un bloque ¿Esto qué es? Ender Plus, lágrima de gas, vale Ender Pearl, Slime Esto lo voy a dejar aquí, esto aquí No llevo el casco puesto, me lo voy a poner Y bueno, voy a ordenarme las cosas Voy a dejar, esta puerta es que la he roto antes Tengo toda esta piedra para construir y toda esta madera Que la cogimos también en el episodio anterior Las Orbes Forest Estas dos camas que son de la casa esa que les hice a los aldeanos Esto también, esto también Esto que es una concha Y diréis, una concha, no quitaste el Océano Craft Si lo quité, pero lo he vuelto a poner, he vuelto a poner muchos mods De los que me quité antiguamente Como el Sun of Moon o algo así Y creaba la lava esa Porque habían unos mobs que tiraban lava Y bueno, a ver, mira O sea, espérate, voy a quitarme esto Es que estaba mirando si habían Tenemos muchos más mobs Y mobs Hay un puñal de cosas nuevas Hay un mucho monstruo Pinky, ¿qué es un Pinky? Un Trigger Impresionante O sea, hay Raptor Raptor No sé O sea, cosas muy raras Y yo flipo, la verdad Limones No jodas que he puesto otra en los mobs esos de Uh, leche en botellas ¿Esto qué es? ¿Y todo esto? ¿Y esto? Madre mía, madre mía Cuántas cosas Y yo sin saberlo ¿Esto qué es? ¿Cómo se hace el papiro este? Espérate que escucho la música de Minecraft Y me da mucho mal rollo Eh, a la R No, esto no Esto A la R Ala Ala, ala Ala, ala Que vamos a necesitar otra sala para la magia Porque me he puesto mods de magia Y a mí la magia Pues como que me da un poquito de mal rollete Pero solo un poquete, en plan así De tonteo entre la magia y yo A mí me da un poco de mal rollo Eh, vale También tenemos nuevos minerales ¿Cuál? Ah, no, no, no Esto es de Del Tinker Y una rama Delante, bebés Esto aún está También hay Uh Sabana TNT Tenemos mochila Que mira Mira por donde Cuero No sé si tengo Y si no tenemos cuero Chicos Como ya he dicho Hay que hacer la granja Hoy Voy a mirar si tengo cuero Y nos hacemos la mochilita Tengo cuero Tengo cuero No tengo cuero Nos hacemos la granja Uy, chavales Madre mía La granja Hell you Que dice el tibere Voy a gastar el pico este de hierro Ya que lo tenemos No voy a gastar el de diamante Para picar piedra aquí Para hacer la granja Pues no estamos como Para malgastar piedra Lo que no sé Es como hago la granja En plan Guay, guay En plan Una granja De tibere He escuchado un zombi O algo así Por el estilo Mira que le meto con el Con la espada esta Chaval Del inframundo En toda la cabeza Y me lo como Eh, pues lo que estaba diciendo No me iba a gastar el pico este No me iba a gastar el pico de diamante Para romper aquí Voy a hacer la de esto Lo que no sé Es si la granja Hacerla en plan Guay O una granja En plan Un sitio para los cerdos Un sitio para no sé qué Va a haber mucho cultivo Y lo que Lo que no sé Es en la planta En la segunda planta De mi casa Chicos Donde poner las escaleras Para ir A la segunda planta Porque como veis Voy a tener que hacer Otra planta para la magia O donde hago Lo de la magia Y lo de la magia Vale, 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 vale Se me ha ocurrido Hacer una cosa Y es hacer Aquí Pero esto es lo mismo Esto es lo mismo Timmy Me están mareando Timmy Timmy Para adentro Hacer Así 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 Hay un pavo Fuera Y me voy a tener Que hacer golems También Es algo que Esta escalera Es de dos ¿Verdad? Por si es de dos La voy a pegar Más para acá ¿Otro? Está todo lleno De forajidos De esos Y me da mucho mal rollo Porque la burde De mi casa ¿Qué hace? Asesino Asesino Que se ha cargado Uno de los Vigilantes Lo ves Necesitamos golems Los golems Son más duros De velar Esto Así Esto por aquí Esto por aquí Es que de dos No sé Me estoy distrayendo Pero bueno Tenemos 30 minutos Por delante O 25 Depende de lo que dure El episodio Y es hacer Subterránea La parte de la magia Se me acaba de ocurrir Y tiene más sentido Así también tenemos Algo para abajo Para arriba La magia Para magia de minecraft Y el tinker Que sería Un mod de construcción Y luego para abajo La magia Que hay cada mod De magia Que flipas Quité los mods de magia Porque no me gustaban Pero bueno Me los he vuelto a poner Por el simple motivo De que Pues mira Tengo un pc mejor Que el de antes Me lo puedo Me lo puedo soportar La magia Y pues mira Aquí estamos ¿Eh? ¿Qué pasa? Nadie se lo ha esperado ¿Verdad? Yo tampoco Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida En minecraft Un día Tienes Magia Un día Tienes Construcción Y un día Tienes que hacer Una granja ¿Sí? Me suele pasar Y he dicho Que no iba a gastar Este pico para esto Pero bueno Tampoco es que se rompa Mucho el de diamante Ya tienes que usarlo Mucho para que se rompa Pero bueno Lo que no sé Es la granja Tío ¿Cómo la hago? ¿Eso es un pavo malo? No Eso es un caballero Caballero Con esmero Esmerico Esmero Vale ¿Dónde habían Las Las A ver Ahí cerca Sé que hay cerdos Allí hay cerdos Y vacas 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 Vale Vacas No sé dónde hay No sé dónde habrán Pero sé que hay Esto fuera Esto fuera Esto fuera Madre mía Pero cuántos cristales puse Por favor Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto también Esto también Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto afado Vale Vamos a quitar la madera Esta de aquí Y lo que no sé Es como Lo estoy diciendo todo el rato Pero no sé cómo hacer la granja Lo estoy pensando ahora mismo Y no se me ocurre nada De ninguna manera Voy a quitar la madera esta Y no sé cómo hacer la granja Más o menos tengo una idea Pero es que no sé si tengo tierra Y como el episodio anterior Ya puse En la mina Y luego A por madera No sé si fui Fue en el episodio No me acuerdo Lo grabé Era como Unas dos Tres semanas Por lo menos En el último episodio Esto fuera Tío Escucho zombies Y no sé dónde Y da mal rollo Porque no creo que mis aldeanos pillen ¡Hombre! Pero, pero Pero si yo ya sé Que estaba esto aquí Madre mía Chico Vamos a eliminar esta zona Mirad, hay hierro Luego Más tarde Si apetece Vendremos A por el hierrico Bonito manantial Por cierto Four of colony Esto así Venga Ahí tenemos un manantial Chiquitito Chiquitito Eh Si que tengo tierra Y se está haciendo la noche Por cierto Y me voy a ir a dormir Antes de que spawnen Los monstruos Que nadie quiere eso Es cierto Everybody 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 Vale Todo el mundo se irá a dormir No sé qué No sé cuántos Hoy nos respawnerán en casa Teleport Ok Me he puesto el Minecraft en inglés Por lo de los mods Y todo eso Porque es mejor Minecraft es mejor en inglés Vale No tengo alzanas Sí, sí que tengo Everybody Everybody Y también es por lo de la comida Porque me estoy quedando sin comida Y no mola Lo que no mola de menta Me quedo sin comida Ahí tenemos dos tetos Los cuales van a ser víctimas De mi granja Bueno, víctimas no O sea Los voy a llevar No sé qué por cierto Y hermoso Voy A quitar Esto Sí Eh Y eso O sea que los voy a llevar En un sitio precioso Y hermoso No sé qué estoy diciendo De un matadero No, 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 no Matadero Yo nunca Qué da mal rollo Sale lava así porque sí Como ¿De dónde? ¿Por qué? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿En serio? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Yo no entiendo La vida ni la tierra Si no servimos para nada La estamos destruyendo Yo no entiendo ¿Me da? Es que somos retrasados, tío O sea No sabemos para qué Venimos, para qué somos Ni qué hacemos aquí Ni nada Salimos Yo está Salimos del agua Y mira la evolución Lo que ha creado Un ser imperfecto El cual está destruyendo Está destruyendo Lo que le trajo a la vida Y es como Pues nada Aquí estamos, chicos ¿Eh? ¿Qué tal? Sí, somos retrasados Estamos reventando la atmósfera Vamos a morir todos Entre guerras y todo Y somos retrasados Porque es que somos retrasados Yo soy, o sea Yo soy humano O sea Soy humano, ¿vale? O sea Yo soy alienígena Y veo Veo la tierra Desde lejos O sea No, no O sea, solo de la atmósfera O estar entre nosotros Seguro que hay alienígenas Entre nosotros Me ha puesto lo que queráis Pero lo que queráis, ¿eh? En plan que nos observan Y dicen Esta peña es retrasada O sea Seguro Es que los alienígenas No son tan retrasados Como de destruir su propio planeta Es como No, si da igual La gente No, si da igual Si vamos a ir a Marte A vivir Claro, sí Pero de aquí a Marte Tú ya has muerto Por inhalación de gases tóxicos Es que, tío Es que me pongo tan nervioso Cuando Es pensarlo Y decir Es que somos subnormales Es que somos subnormales Es que El humano es retrasado Y es que no tiene cura Ya lo dijo 8 Un gran filósofo Eso es que, tío Y lo del fin O sea, el fin del mundo Eso de El 12 del 12 El fin del mundo Lo predicieron los mayas Es mentira O sea A ver Que no me creo que los mayas Hayan predicido eso O sea Los mayas No Que sí Que el número es el 12 del 12 del 12 Que hace gracia Porque No va a pasar eso Dentro de 100 años Hasta que no sea 2.112 Por los meses Porque solo hay 12 meses Pero Pero bueno Sentidos afortunados La gente Que habéis nacido En esa Entre Que habéis nacido Para la época esta Porque vais a ser Los únicos Que vais a presentir eso Y la gente Que nació En Bueno Vuestros padres Son los únicos Que han cambiado De siglo O sea Es impresionante Yo no Porque yo nací en el 2001 No Me quedé a un año En verdad 2000 Me quedé a dos años De cambiar de siglo Pero bueno Aquí estamos O sea Es impresionante Cambiar de siglo Eres una de las personas Que ha visto como cambia el siglo Yo no Pero mucha gente Ha visto como se cambia el siglo Que no pasa nada Pero bueno Bueno sí Que cambia del siglo XX Al siglo XXI Impresionante tío Que te estén diciendo Toda la vida Que estás en el siglo XXI O sea Que estás en el siglo XX Y que de repente Cambies de 1999 Al 2000 O sea Impresionante No yo me sentiría Orgulloso De cambiar de siglo Piénsalo Es que en verdad Eres la única persona O sea Eres de las personas O sea Una de las únicas personas Que ha visto como se cambia el siglo Pues bueno Ya que os esté Cantando aquí esta chapa Voy a ponerme aquí A hacer la granja Eh que ya que Mientras cuento mis teorías De enfermo mental De loquito de la cabeza Eh Yo estoy aquí construyendo Tan perfectamente ¿Eh? Ever y body Ever y body No sé si construirlo más cerca Así No sé si hacer así Porque a lo mejor Luego al hacer la fachada Se pega Esto por aquí Bueno sí Es grandecito ¿no? No es ni muy pequeño Ni muy grande Es perfecto ¿No? Sí Yo creo que sí Luego Vamos a hacer Eh Aquí hay Mesas de crafteo Y hornos No sé si juntarlo Porque no sé si juntarlo Pero Lo juntamos o no Es que Entonces la vitrinera esta No sirve para nada Porque no Vemos nada Porque voy a taparlo Con la granja Entonces no tiene mucho sentido La verdad Y los hornos La zona de trabajo Está más o menos arriba ¿Sabes? Entonces es como Ah Mira Somos Retrazados Aquí he intentado tirarme Un flechazo Así de imprevisto En plan Yo no quiero Enseñar a nadie Ni nada Pero yo he escuchado Un flechazo Bueno Vamos a suponer Que no me la ha tirado nadie Esto va a ser Una entrada No está muy centrada Ja Entrada Centrada Sois un normalete Pero bueno Es una entrada Esta Para que necesitamos más Ever Y body Voy a hacer esto así Esto así Esto así Que si no queda muy bajo Muy Escurrumincio Pero bueno Igual es la entrada A una granja No vamos a pedirle Peras al olmo Ni olmos a las peras Por supuesto Si bueno Si yo Yo te lo admito O sea yo esto Lo admito Lo admitimos Si Es un aprobado Por lo menos No Si no Yo creo que si 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 Lo aprobamos Ponemos esto así Esto aquí Mira a ver si Mira a ver si pongo La madera donde Por favor Parezco retrasadete Esto por aquí Esto por allí La maderita aquí Piqui piqui Vale bien No si lo aprobamos Si Me dais Vuestro Ok Si no Si yo creo que si Vamos a seguir Con la misma temática De casa En plan El recorrido Ese que recorre Toda la casa Y esto lo vamos A quitar Vale Los bordes Los voy a hacer De madera Luego Lugo Esto lo voy a quitar Esto También Uff Es que si hago el recorrido Se pega Por esa zona Uy Mi esposa Que tenemos que hacer hijos Otra vez Porque No he encontrado a mi hija Mi hija se perdió En el más allá Tiene sentido Que hagamos la puerta Aquí A ver Uno Dos Y tres Espérate Espérate Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Diez Entonces Si quitamos Este Y este Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Si Perfecto Ok 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 Vamos así La voy a hacer alta Porque me apetece Hacer la puerta alta No sé por qué Al final se nos ha quedado un poco pequeña No La granja Creo 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 Lo bueno es que está junto con la casa Y es como Pues mira Podemos centrar Cuando pase algo Y así es más fácil Para coger comida O cosas así Ah no Si tenemos chuletones Tenemos chuletones Ah vale Pero es porcho Vale Tenía madera aquí En bloque Así Aquí Esta madera va a quedar muy bonita Por el simple motivo De que si coges Y hacemos así Mira Poco Poco Le da un toque Que dices tú Pero madre mía Piqui 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 A lo mejor no le doy ese toque Que he dicho antes No A lo mejor no No creo que se lo vaya a dar Esto aquí Hay que ponerle uno más ¿Verdad? Sí Me parece a mí que sí Esto así Esto así Esto así Piqui 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 Esto así Y esto Vamos a hacerle Así 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 Un Dos Tres Y me voy a ir a dormir Lo más rápido que pueda Dejo ese bloque Apártense Apártense Quita 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 Como que no puedo dormir Vamos tío Eso no es de noche Ah vale Uf Estoy durmiendo en la cama de mi mujer Mi señora no duerme tío No se tumba Da un mal rollo Duerme como los murciélagos Cariño de pie O Qué animal dormir de pie Qué cojones Que hace gente en mi casa Fuera todo el mundo de aquí Ah pues nada Aquí Como el pito del sereno Aquí nadie me hace caso Hombre Aquí en mi casa Me he quedado con todo Me he quedado con todo Vale vale Tenemos todo esto Cobblestone Que roca En castellano O español Y Lo hacemos al aire libre En plan de jajas Lo que no sé Si hacerlo En plan Esto aquí Voy a coger esto Placa Madre mía Espérate Cómo se hacen las vallas En esta versión Vallas En inglés Vallas en inglés Pues Vallas en inglés Ver O sea Ah no me acuerdo Vallas en inglés Busca las vallas Vallitas 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 Brits Fence Fence creo que es No Brits No es Fence Fence Soy retrasado Si Soy retrasado A la R Si claro Porque Brits Son ladrillos Vale vale Ah vale Es la versión De que Todos son palitos Pues nada Hacemos vallitas Esto aquí 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 Y esto aquí Y bueno pues tendríamos Las vallitas Suficientes Nos da por una más Pero bueno A ver Uno Dos Tres Mira Primero voy a marcarlo todo Plan Primero lo marcamos Y luego lo separamos Mira Esto Para los cerdos O las vacas Lo que sea Esto Para Las ovejas Esto Para Las vacas Eso para las vacas Y el chiquitito ese de ahí No porque si no se va a escuchar por la casa Claro Es que si no se escucha en la casa Amazing Vamos a coger esto aquí Esto aquí Madre mía Cuántos palitos Vale Dijeron que iban a venir palitos 64 Esto Así Y esto vamos a hacer Así Un mini corral Bueno No me gusta tener los pollos tan cerca Me acabo de pensar A lo mejor Hago Aquí Es que tampoco me gustaría tener los animales tan cerca Es que es eso Es que tan cerca de casa no Porque suenan mucho Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Desventajas del vivir solo Aquí los pollos Pollos Cerdos Ovejas Espérate Están cerca de casa Vamos a separarlas Vamos a separarlas un poco Las verjas Digo Esto por aquí Vale Ok ¿Por qué suena como si fuese un avión? En Minecraft Si no tengo nada de avión Y además estoy solo en el mundo Bueno en verdad tengo la gente esta Pero Se supone que La historia de Minecraft Yo no la entiendo Se supone que está solo en el mundo No es No es Esto Luego Ahí van las puertecitas Y me gustaría hacer esto así Esto queda muy de granja Esto por aquí 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 Esto y esto también Por aquí Madre mía Pero esto que es Yo en otro día O sea El otro día Yo en otra vida ¿Qué pasa? Que fui granjero o algo Madre mía Que voy a hacer granja ¿No? A mí me gusta Es easy ¿No? Sí Yo creo que sí Y a lo mejor Hago hasta otra puerta Por aquí Porque Así me pilla más Sí Otra puerta por aquí ¿No? Sí Yo creo que sí Vamos a hacerle puertecitas No para que entre la gente Sino para que Yo lo tengo más fácil para entrar Esta puerta es como más chiquitita Que la principal Esto por aquí Esto así 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 Y Esto fuera Y esto Fala Vale Pues bueno Nos hemos montado aquí una granja En Cero coma Que dices tú Pero ¿Qué es esto? Y creo que tengo más madera Para hacer palitos Ah no Si tengo más palitos Madre mía ¿Dónde está la mesa? De crafteo Aquí La mesa de crafteo La voy a poner Aquí Esto 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 por aquí Esto por aquí Y Otra 20 Pues esto ya estaría Lo que no sé es si dejarlo libre Mi gran duda Del año Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Esto por aquí Y quedan tres Una Dos Ya estaría Hmm Bueno Mira Tengo una más Esto por aquí Pues A mí me gusta No sé si a vosotros Os gustará Supongo que sí ¿No? Sí Está bien Simpatiquillo Eh Ni tan mal Madre mía Madre mía Madre mía A ver Tenemos poca vida Tanto tú como yo Y yo no me la voy a jugar Pero tú sí Ja ja Amé Esto lo voy a tapar Por el simple motivo De que quede bonito Por lo menos para la vista Ya lo taparé Mientras que no está en cámara Por dentro también Esto Hacemos así Vamos a poner una escalera Para cuando traiga A los animalitos Sí No Bueno Sí Yo lo acepto Yo lo acepto Yo no sé si vosotros lo aceptaréis Supongo que sí Eh Vamos a pillar los cofres Estos no Pues sí Voy a poner La voy a poner aquí Ya sí Vale Bien Ok No Eh No bad No bad Ni tan mal Eh En serio Ni que fuese granjero En otra vida Macho Mira aquí tenemos Otra que podemos rapiñear Y la cual vamos a poner Aquí Bueno me gusta Vamos a ir a la planta de arriba A ver si se ve bien Y me parece a mí Que vamos a dejar el episodio Quería hacer más cosas Quería hacer más cosas En este episodio Pero al fin y al cabo Hemos acabado más o menos La granja Me falta Mira aquí tenemos un pasillito Pero bueno Luego nos toca también Poner cristal por aquí Tenemos que poner Tengo que buscar Cristal Y bueno Ni tan mal la pedazo de granja Que nos hemos montado En cirukuma Bueno pues Espero que os guste Espero que os haya gustado El episodio de hoy Eh Hemos hecho esta granja Uy No sé por qué he hecho un screenshot Hemos hecho esta granja Tan espectacular Espera tengo que quitar El sombrero Ante vosotros Porque sois unos grandes Y bueno Espero que os haya gustado Un saludo Espero que os haya gustado Un saludo chavales Y adiós